muy buenas chicos bienvenidos al canal aquí estamos de nuevo y pues bueno chicos quiero hacer este sorteo para los jugadores que no recargan o no tienen el pase de batalla o no pueden recargar esta cantidad máxima yo le voy a sortear el paquete solamente el paquete de la de del personaje y todo eso porque se puede se puede transferir a otras cuentas es algo que yo ya he realizado anteriormente cuando fue el paquete del capitán yo también regalé ese paquete aunque el personaje era color azul así que no era tan impresionante pero en esa época era lo más interesante porque era muy difícil conseguir personajes de la calidad azul y la verdad es un buen personaje yo lo tengo también y regalé esos paquetes y esta vez voy a hacer lo mismo voy a regalar el paquete que está ahorita de la google play yo porque soy un usuario que recarga todo el tiempo de la google play y pues tengo esta posibilidad no pero los paquetes yo no los necesito porque yo ya tengo mucho tiempo en el juego y todo ese tema y pues prefiero regalárselo a alguien que no tenga el pase de batalla y pueda disfrutar este personaje al máximo ya que en mi caso pues ya tengo muchos personajes y de hecho tengo ese personaje así que pues no me no me no me ayuda en nada este aunque es un buen paquetito eso pero la verdad no no es para mí así que lo voy a sortear así si quieren participar por ese paquete hoy voy a hacer el sorteo y hoy voy a regalar ese paquete y pues si quieren participar es por mi instagram voy a anotar los nombres de los que vayan a participar y que más hay por twitter también son las dos opciones que tienes si quieren participar ya que por ahí yo este estaré entregando el paquete así que pues bueno chicos eso sería todo este vídeo y pues así es posible entregar más paquetes de todas con mucho gusto lo haré pero comento que sean jugadores que no tienen la posibilidad de recargar y no tienen pases o no sé este pocos personajes para yo poder este darle este personaje y tengan algo que disfrutar que para que puedan seguir jugando divertirse pues bueno chicos yo me despido espero que esta información la ayude o quieran participar hasta luego bye queens adiós